A cinco meses y medio que entró el nuevo gobierno estatal y los nuevos integrantes del Congreso del Estado, solo el gobernador José Rosa Saizpuro Torres, así como tres diputados locales han presentado su declaración 3 de 3, situación que lamentó la delegada de Coparmex, Maite Vivo Prieto. En entrevista, la líder empresarial reprochó que todos los nuevos funcionarios tuvieron tiempo para hacerlo, y no ha sido así, y les hizo un llamado para que presenten su informe antes que la ley los obligue. Muy pocos lo han hecho, y es una lástima que tengamos que esperar a tener un sistema local anticorrupción para que hicieran sus declaraciones. La ley los va a obligar, pero sería lo oportuno debido a estos temas de anticorrupción que tanto nos cuestan al país y que tanto frena el desarrollo económico de nuestro país. ¿Cuántas personas han presentado? ¿Cuántos diputados? El gobernador y tres diputados, es que muy pocos. ¿Pondré esto en duda la intención de cambio del gobierno estatal? En cierto sentido sí, pero una tarea muy importante que tenemos que hacer los ciudadanos es seguir insistiendo, insistir en la clase de funcionarios públicos que necesitamos. Maite Vivo también invitó a los ciudadanos duranguenses a participar en el próximo Foro Nacional Anticorrupción, el cual se llevará a cabo el próximo martes y en el cual participarán ponentes con experiencia en el tema de la corrupción y la transparencia. Finalmente, señaló que los integrantes de Coparmex como ciudadanos apoyarán la iniciativa presentada por el diputado independiente por Jalisco, Pedro Kumamoto, que pretende reducir el presupuesto a los partidos políticos. Informó para Análisis Político, Mario Alberto Contreras.